¿Qué es el consumo de frutas y verduras y alimentos que nos van a nutrir? Concientizar a la población acerca de las medidas que van a disminuir los riesgos para tener cáncer, como por ejemplo el consumo de frutas y verduras, alimentos que nos van a nutrir. Con ello vamos a prevenir la obesidad y el sobrepeso, que son factores de riesgo para cáncer de mama, cáncer de diometrio y otros tipos de cáncer que se pueden prevenir. Y por eso que esta semana queremos que la población se conscientice en ese sentido. Hábitos saludables, actividad física por menos 30 minutos diarios. Lo que nos ayuda a prevenir el cáncer son priorizar en nuestra alimentación lo que son todo lo que son las frutas y las verduras. La idea es que en nuestro día tengan muchos alimentos de muchos colores, como por ejemplo las fresas, las manzanas, la mandarina, el plátano. En el caso de las verduras tenemos al tomate, al pepino, a la lechuga, a la zanahoria. Esto nos va a dar un aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes que nos ayudan a prevenir el cáncer. Lo de la otra mitad del plato, una cuarta parte va a ser de los cereales. Arroz, menestras, trigo, la papa, el camote, la yuca. Y por la otra cuarta parte va a ser las carnes, el pollo, pescado, pavo. La idea es evitar todo lo que son las frituras, no consumir alimentos que son altos en grasas saturadas, alto en sodio y en azúcar. Y eso a la larga va a fomentar el sobrepeso, la obesidad. Y ese es un factor de riesgo para el cáncer en las personas. Decide prevenir. Vive sin cáncer. Gobierno del Perú. El Perú primero.